Música Yo pruebas de estar vivo En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 del verso 22 en adelante, leo Escuchen pues, hombre de Israel, lo que les voy a decir Jesús de Nazaret fue un hombre aprobado por Dios delante de ustedes con grandes maravillas Milagros y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como bien lo saben Sin embargo, cuando fue entregado a ustedes conforme a los planes y propósitos que Dios tenía desde antes Ustedes lo llevaron preso y lo mataron Crucificándolo por medio de hombres malvados Aquí, lo que me interesa es que Pedro El día de Pentecostés dijo Jesús de Nazaret Fue Un hombre Aprobado por Dios delante de ustedes con grandes maravillas Milagros y señales que hizo entre ustedes Por medio de él, como ustedes bien lo saben Pero Hermano Para el que no quiere creer No Hay Argumento Y para el que cree No necesita argumento Sin embargo El buen Dios Que hizo tantas maravillas por medio de Jesús Que es Dios Continúa Mostrándose que está vivo Estamos en estos días santos De La octava de Resurrección Continuamos Meditando y pensando en Jesús de Nazaret Y qué maravilla Yo quisiera ahora es Utilizar las palabras de San Pedro Pero Aquí San Pedro dijo En pasado Un hombre Aprobado por Dios delante de ustedes Con grandes maravillas Milagros y señales que Dios hizo entre ustedes Hizo Él está hablando Defendiendo a Jesús Que estaba vivo Que está resucitado Etcétera Etcétera Y mostró Las maravillas que hizo Después De De antes Por ahí se mostró Que hizo Pues yo te quiero decir es Que Que hizo o no Que hace Y qué no hace Es un misterio Es un misterio No soy capaz de explicar mucho Porque siempre no se muestra No soy capaz Pero Yo pongo a Dios Por testigo Que me va a juzgar un día Ante su trono Tengo que presentarme A dar cuenta de mi vida Yo soy testigo Y muchos de los que me están oyendo Pueden también decir Que son testigos De lo que hemos visto Maravillas Que hace No que hizo como San Pedro Sino de San Pedro Para acá Ya son Veintiún siglos Estamos en el dos mil veinte Son ya Más de veinte siglos Y él Continúa mostrándose Él continúa Hándose ver Cuando ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera? Aquí yo no entro Porque eso depende de él Pero por ejemplo Que sabemos Del milagro del sol Que están los periódicos De De Lisboa De Portugal Del día 14 de octubre De 1917 Contando lo que ocurrió El 13 de octubre De 1917 Cuando el sol Daba vueltas Y bajaba Y subía Yo les he contado Que Me contó El hermano De Francisco Y Jacinta Yo lo conocí Un viejito Que muertos Del miedo Salieron Salieron muertos Del miedo Vieron el sol Que se ven Una bola de fuego Y pegaron Y se escondieron Otra vez Hubo gente Que lo vio Y yo soy testigo Yo le oí a esas personas Que no tenían Por qué Exagerar Y la prensa Atea De la época Bueno A qué me refiero Yo quiero contarles Probablemente Ustedes ya me han oído Porque desafortunadamente Yo no tomaba fotos Yo después Vi el valor De las fotografías Y empecé a tomar fotos Pero Pero nunca tomaba Entonces ¿Qué pasa? Aquí Está En estas fotos Gabriela Una joven De Buenos Aires Argentina Gabriela Se me va el apellido No importa Eh Miren aquí Gabriela Tenía Un tumor canceroso En la nariz Se le salía Por la nariz Y la tenía que operar Pero era ya Ya Porque el cáncer No daba tiempo Ya Ella pidió Que la dejaran Para posponer Por unos días Para ella ir A presentar un examen Y dijo No hay tiempo Tiene que ser ya Había Había un grupo De oración Éramos varios Médicos Y sacerdotes No me acuerdo De sacerdotes Éramos como unos 5 o 6 Entre médicos Y sacerdotes La Gabriela No estaba Era la mamá La que estaba Y la mamá Vino a pedir oraciones Y rezamos Sobre la mamá Y la muchacha Gabriela Estaba lejos Del lugar Donde nosotros estábamos Miren aquí Las fotografías Yo me imagino Que por lejos Que esté Esto está muy bonito Esto que ustedes Ven aquí negro Es aire Esto que ustedes Ven aquí gris Es la masa El cáncer Que él tenía Cuenta Ella Que empezó A sentir Como un hormigueo Un hormigueo Como chupándose Los mocos Cuando uno está Recibado ¿Qué hace? Así Y se fue entrando Y se fue entrando Cuando llegó la mamá La mamá dijo Mi hijita ¿Qué le pasó? Que no le veo nada Se le había cambiado Hasta el tumor Todo Que se le notaba Se le puso la cara Bonita Pues resulta Que va después A hacerse exámenes Miren aquí Miren aquí Miren Miren hermanos Esto que ustedes Ven Esto negro Esto negro Es aire Vean la diferencia Con esta Porque esta Aquí se alcanzan A ver Aquí se alcanza A ver Esto negro Aire Esto gris La masa Miren como Como quedó Aire aquí Y aire aquí Aquí se ve Y tengo los documentos De los médicos De antes Y después Este es el caso Que yo puedo probar Más bonito Porque lo puedo probar Es que lo lindo De este caso Es que lo puedo probar Y no solamente Que lo puedo probar Sino muchas otras cosas Que basta Con el solo regalo De la fe ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque Jesús Ha resucitado Y está vivo Vivo ¿Quién hace esto? Nadie Solo él Porque está vivo Hermano Usted que me está viendo Para él no hay tiempo Ni hay distancia Él hace cuando le parece A la hora que le parece En el lugar En el lugar que le parece Con quien le parece Puede ser tú Uno de los necesitados Tú que estás infectado Del coronavirus Tú que tienes cáncer Tú que tienes Problemas en el cuerpo Riñones destrozados Vuelto Pedazos Y todavía Y todavía estás vivo Pueden ser No sé Estoy poniendo ejemplos Vamos a pedirle a Jesús Que ahora Que estamos Recordando Su santísima Resurrección Que ponga Sus manos Benditas Y resucite Todos los que estamos Enfermos Con alguna enfermedad Queridísimo Jesús Por tu llaga Gloriosa Y santísima Por tu preciosísima Sangre Derramada Por nosotros Por tu dolorosísima Pasión En cualquier parte Que tengamos Alguna enfermedad En el cuerpo Ahora que estamos Celebrando Tu santa Y gloriosa Resurrección Bendícenos A cada uno Con la bendición Que tú sabes Necesitamos María Madre de Dios Ruega por nosotros Y como estamos En Pascua En Pascua Es como Alargar el día Resurrección Entonces Continúa Diciéndote Feliz día De resurrección Bendiciones Hermano Amén Que Dios te bendiga Padre, Hijo Y Espíritu Santo Amén 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 Amén